Vestidlo en juegos de peregrinaje para los que quieran conocer a ellos. Marga va a estar aquí con una montera, aquí codo con codo, luchando por los dos días. O sea, Marga, la pobre que no quieras ser friki, ya... Estás convencida. Va a ver aquí cosas que no han puesto sus ojos. Sí, ya veo joven, así todo. Ese es el comienzo. Se empieza por ahí. Todo se empieza por ahí. Bueno, pues a ver...